Scan, 9-6-1, Scan, el poder latino, los mejores ritmos, siente el poder latino. ¡Gracias! 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 Y luego que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gracia Irme al mar a vacilar Ya no quiero ir a votar La verdad estoy harto de tanta paja Vea, se va el agua, sube el bus También se nos va la luz Y nos cobran los montones Se ven suelta o en la U Cuidado el que dirán A la moda hay que estar El teléfono no importa Qué barato el celular Los viernes en la zona Miércoles de Cinemark La selecta el domingo Hoy nos vamos al mundial Pero yo a ti te quiero Por favor No me metes sin dinero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido O que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gracia ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido O que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gran ciudad Fíjate mi amor Qué bonito es Salvador Ya no hay balas Pero hay un paseo de comunicación La verdad es que aquí Como dicen por ahí Estamos bien, vaya bien Todo marcha sobre el pie Fíjate mi amor Qué bonito es Salvador Ya no hay balas Pero hay un paseo de comunicación La verdad es que aquí Como dicen por ahí Estamos bien, vaya bien Como marcha sobre el pie No hay balas No hay balas A la verdad las zonas Que hayistling No hay balas No hay balas Te reaches I lo he Ese es una muestra, un poder latino, los mejores ritmos, siente el poder latino. Sabes como te deseo, sabes como te he soñado. Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido, es ornante, pero a ti no te va. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Un tonto que es un reprimido. Eso no te ve de ti No te vas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No me digas que no No me digas que no Te puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres comer Y que fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer No me digas que no tengo la culpa de verte caer Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ID, mezclando en vivo.